Un saludo a todos, bienvenidos a este nuevo video de trucos en dos minutos. En esta ocasión vamos a aprender a enfocar correctamente nuestras fotografías. Lo primero que hacemos, o lo más frecuente, cuando estamos en el módulo de revelar y queremos enfocar nuestras fotografías, es tirar de estos dos deslizadores, textura y claridad. Pero, ¿qué pasa cuando usamos estos dos deslizadores? La textura aumenta el microcontraste de las zonas donde hay detalle, pero en toda la fotografía. Si nosotros lo aumentamos, podemos ver cómo en esta zona aparece ruido. O sea, nos está tratando de enfocar toda la fotografía. Si aumentamos claridad, nos va a pasar exactamente lo mismo. Nos enfoca toda la fotografía y por ende estamos produciendo ruido. Ruido que no existía en la fotografía normalmente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a irnos a detalle. Acá tenemos la herramienta de enfoque. Con esta herramienta de enfoque, vamos a aumentar la cantidad para enfocar más nuestras fotografías. El radio para que el radio de selección de pixeles sea mucho mayor. Si queremos aumentar el detalle y la máscara, lo más importante de la herramienta. Entonces, veamos cómo funciona. Dejemos todo como estaba. El primer ajuste que vamos a trabajar es máscara. ¿Qué quiere decir la máscara? Cuando apretamos la tecla ALT y corremos el deslizador, vamos viendo cómo la fotografía queda con unas partes blancas y otras negras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En las partes blancas se aplicará el ajuste y en las partes negras no. Como ven, el fondo está quedando en negro, lo que quiere decir que no nos aplicará el ajuste en las zonas negras. Por ende, no nos producirá ruido en ese lugar. Cuando tengamos lista nuestra máscara, ahora sí iremos a el deslizador de cantidad y vamos a aumentar el enfoque hasta lo que nos parezca pertinente según nuestro gusto, sin que nos produzca ruido indeseado en la fotografía. Miremos cómo en este lado, si desactivo el filtro, el ruido es prácticamente el mismo. No nos ha añadido ningún ruido y hemos aumentado el enfoque de nuestra fotografía. Miremos un antes y un después. Veamos cómo todo está más enfocado. Si deslizamos este slider de detalle, aumentaremos un poco más el detalle, el detalle fino de nuestras fotos, haciéndolas parecer que están mucho más enfocadas. El radio, sí es bueno moverlo, pero no exagerar, no pasar en lo posible de 1 y 1.2 para que no nos cree artefactos extraños en nuestras fotografías. Y así de fácil, podemos enfocar perfectamente nuestras fotografías desde el Iron sin generar un ruido notorio. Espero sus fotos queden más nítidas para la próxima. Les sirva mucho este truquito y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.